Hola, bienvenidos a la revisión de un plugin de la gente de Shingo Makers conocido con el nombre de Magic Stereo. Es un software creado básicamente para darle amplitud estéreo a tus sonidos, ya sea a sonidos independientes, individuales dentro de tu mezcla o a tu mezcla en general, para darle un poquito más de esa sensación de amplitud, pues para que suene un poco más ancha básicamente. El plugin como puedes ver es bastante sencilla, su interface de usuario es muy simple, tenemos en la parte central pues allí una representación de cuán amplia nuestra imagen estéreo, luego nos encontramos con un control de dry-wet, es decir, cuando está en dry es porque está monofónica la señal y cuando está en wet es porque tenemos pues la amplitud al máximo. Tenemos aquí un indicador de colores en la parte inferior en la media que vamos moviendo el control del deslizador donde pues podemos ver cómo se ilumina y de esa manera vamos entonces teniendo una representación visual de la cantidad de amplitud que le estamos dando entonces al sonido que estamos procesando con el mismo. Claro, esta es más recomendable guiarse por el oído que por una simple representación gráfica o en este caso visual de cuánta amplitud tenemos o puede complementar básicamente lo que escuchamos con lo que estás viendo. Entonces tenemos aquí que serían como los valores más adecuados y cuando ya estás entonces en rojo pues está hablando de una amplitud bastante grande, bastante amplia vale la redundancia, pero recordemos cuando tenemos una amplitud muy exagerada hay tendencia a tener problemas de fase, entonces allí van a ver algunos sonidos que podrían llegarse a cancelar dentro de tu mezcla, entonces por eso es recomendable ser equilibrado, ser prudente en el manejo de la amplitud estéreo en un sonido. Ahora si tienes problemas de base pues muchos dams y muchos plugins también tienen la opción para hacer inversión de fase, entonces si se cancelaran tus fases haces la inversión en uno de los dos canales en uno de los sonidos con los que estés procesando en donde se presente la dificultad y tendrías de nuevo en presencia en escena ese sonido, pero en el caso que desconozcas este proceso pues entonces lo ideal es no exagerar tanto los valores de amplitud estéreo que le estamos aplicando a los sonidos o la mezcla en general. De hecho lo ideal es para lograr esa sensación de estéreo juega con el panorama de los sonidos dentro de tu mezcla, entonces si tienes dos guitarras entonces envía una a la izquierda otra a la derecha aplica un poco de retraso a uno de los dos canales y vas a tener una sensación de estéreo de esa guitarra, es decir puedes colocar un retraso de 0,25 milisegundos y vas a sentir entonces que hay amplitud en la mezcla sin necesidad de recurrir a un plugin de este tipo, pero si eres de los que les gusta experimentar con aplicaciones como yo en este caso pues tienes esa opción de Shingo Maker Magic Stereo para lograr entonces ese efecto. Luego tenemos acá una serie de presets bastante sencillos solamente tocas según el sonido que tú desees procesar y en la medida que toques pues entonces vas a ajustar obviamente el slider y vas a lograr el efecto. A ver, algo que me llama la atención es que aquí tenemos el bass, tenemos dos presets para bass, pero normalmente los bajos siempre se suelen colocar en el centro de la mezcla, no en estéreo, en mono, van al centro para lograr mayor control del sonido para que tenga peso la mezcla en el medio y en un caso de que tu música suene en un clap, pues obviamente los sistemas de audio, los PA que se utilizan en estos entornos, cuando se reproduce el bajo en estéreo vas a tener problemas de cancelación, de que no se escuche, de que suene distorsionado, de que suene totalmente mal, que sea un desastre acústico. Entonces la recomendación en los clubs es siempre bajo en el centro, bajo monofónico para tener mejor pegada, más punch, mayor control de esas frecuencias en tu mezcla. Entonces no entiendo aquí por qué, bueno, a manera de experimentación, recordemos que en esto de la producción musical y posproducción no hay leyes escritas, hay recomendaciones basadas en la experiencia de muchos años de muchas personas, pero reglas y leyes como tal pues no hay. Me imagino que ellos parten desde esa providencia entonces para generar esos dos presets de bass y lograr entonces experimentos musicales, sónicos, sonoros a partir del trabajo con los mismos. Obviamente no tienes que específicamente aplicarlos en un bajo, como dice allí, puedes aplicarlos en cualquier otro sonido, lo importante es al final el color y el sonido que estás buscando. Si lo logras con un preset de bajo, pues es ideal, es perfecto. Ahora, si haces una mezcla y la aplicas a un bajo y le das amplitud estéreo y suena bien, pues también es válido. Obviamente, pues como te digo, tendrás que tener en cuenta el lugar donde va a sonar tu música para que no tengas después dificultades de que en algunos lugares suena bien, que tu estudio suena bien, pero fuera del mismo no suena tan bien. Ok, y luego tenemos para aquí, el kit también normalmente va al centro. Ok, luego tenemos baterías con amplitud estéreo y un especial que pues es como genérica, la pienso yo que es más genérica para lead, para stream, también para quizás sonidos de cuerda, ese tipo de cosas. Ok, vamos a escuchar esto. Tengo aquí un pequeño cinte, algo muy básico dentro de la mezcla. Si escuchas toda la mezcla, la mezcla suena así. Pero el sintecito solo hace solamente esto dentro de la mezcla. Eso es. Voy a jugar con el preset número uno. Exagerémoslo. Sim. Com. Y si se siente. Sim. Com. Com. Vamos a probar el preset del lip número dos y escuchamos esto, qué diferencia hay con respecto al primero. Ejecuta. Esa. Ejecuta. 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 de pronto el lib número uno un poco más presente o sea amplitud estéreo pero un poco más presente más adelante que con el segundo preset, mi percepción quizás sea por el tipo de audífonos que estoy utilizando en el momento de hacer esta revisión, tendría que escucharlos con los monitores en acción pero si se percibe de manera general entonces que hay amplitud estéreo cuando apago el plugin o cuando muevo su slider hacia los bajos se percibe obviamente que hay amplitud es decir que si funciona hace lo que promete hacer, genera esa sensación de amplitud estéreo que es básicamente la utilidad única y principal del mismo y por el cual entonces uno se interesa por este plugin, ya lo que reza como les digo es probarlo sobre diferentes sonidos, hay diferentes presets, como pueden ver ustedes mismos ya dependerá del tipo de sonido que estés procesando esa opción es special, podrías probarlo sobre una mezcla general y mirar obviamente como funciona y a partir del ajuste que hagas con tu slider entonces lograrás allí el resultado que buscas, algo interesante aquí es este chinito, se parece a a Jackie Chan, parece a Bruce Lee, que se yo haciendo este tipo de desgonce bastante interesante bueno, con esto cierro entonces esta pequeña revisión de este Shingo Maker Magic Studio esperando que la información compartida pues en alguna medida te pueda ser útil si así ha sido pues nada impide que dejes un comentario, da un like comenta, compártelo y si pasas por aquí por primera vez y ves este vídeo entonces te invito para que te suscribas al canal dale, activa las notificaciones para que cuando suba un nuevo vídeo entonces estés al tanto del mismo con esto cierro entonces esta pequeña revisión nos vemos en una próxima ocasión bendiciones para vos